El sector de la agricultura se enfrenta a un importante reto, garantizar la alimentación de una población mundial que crece exponencialmente, mientras el cambio climático reduce la productividad y la superficie cultivable en el planeta. La tecnología puede ser crucial para arreglar estos grandes desafíos. La agricultura vertical es agricultura en un sistema cerrado, donde controlamos todas las condiciones, la temperatura, la humedad, los nutrientes, la luz. Cuando controlas todos estos factores, obtienes optimizaciones y harvests. Usaremos menos recursos, menos tierra, menos agua, menos nutrientes. Y todo eso es realmente peligroso. No tenemos suficiente. Vertica Green es una compañía tecnológica que estamos focalizados en el sector agrotexto. Es decir, apalancar o empoderar al agricultor a través de nuevas tecnologías que le permitan desarrollar en menos espacio, más producción y de manera orgánica. Estamos hablando que en 26 metros cuadrados producimos la misma cantidad de vegetales que en 2 hectáreas. Nuestros objetivos son hacer eficiencia energética, hacer eficiencia hídrica y todo esto está alineado con la sostenibilidad. Telefónica es el partner excelente y el más importante para llevar una solución donde la capa tecnológica es la más relevante. Estamos hablando de tecnología, estamos hablando de conectividad, de sensorización, machine learning. Sin olvidar que la ciberseguridad es uno de los componentes fundamentales de un proyecto de Agro 2.0. Smart Agro es poner un conjunto de tecnologías a disposición de la producción eficiente de cualquier tipo de cultivo. Desde Telefónica ofrecemos una garantía extremo a extremo, partiendo desde las conectividades, pasando por los dispositivos hasta la plataforma. La conectividad que estamos empleando es una conectividad Narrowband IoT específica para conectar objetos. La sensorización lo que nos permite es asegurar que todos los parámetros que se han definido se cumplen. La plataforma lo que hace es recoger la información procedente de todos los sensores en tiempo real. Y de esta manera empezamos a aprender a partir de inteligencia de negocio y machine learning de tal forma que el productor sea capaz de mejorar ese proceso continuamente. El seguimiento de la planta de producción es otro valor importante de la tecnología. Lo que intentamos es que esté lo más automatizado posible, de cara a que el agricultor pueda ser independiente, la pueda gestionar de manera remota. El agricultor tiene una herramienta que le va a permitir deslocalizar su producción, desestacionalizar su producción y competir en mercados donde antes era inimaginable estar. Todas estas tecnologías pueden ser aplicables a cualquier tipo de industria, a cualquier tamaño de empresa. El beneficio para el consumidor está muy claro. Es tener alimentos frescos, traseables y seguros. La gran advantage de la planta vertical es el corte de la cadena alimentación. Tenemos menos transporte. Tenemos que producirse a la puerta del consumidor. Es fresco y nutriente. Y algo que es una tendencia. Podemos ver que los consumidores demanden que quieren saber dónde está creado y cómo está creado. Sin pesticidas. Sin herbicides. En el futuro, la demanda del consumidor va a llevar al sistema de comida a la sostenibilidad. El compromiso de Telefónica respecto a la sostenibilidad es doble. Por una parte, dotamos a nuestros clientes de herramientas para que todos sus procesos productivos sean cada vez más sostenibles. Y por otra parte, la propia Telefónica asume el reto de ser cada vez más sostenible en sus propios procesos. En este desafío, creo que podemos hacer mucho. Tenemos una partnership con Telefónica que demostró el valor de hacer una partnership. Entonces, la tecnología es un instrumento para desarrollar más productiva y más eficiente. Y si usamos la tecnología, podemos mirar un futuro mejor. Podemos cambiar todo si queramos. Podemos-escer aquí más pronto. Podemos Americano Ver Dragici Podemos Rod Podemos Me Podemos Gracias por ver el video